Ayer terminaba el programa y nuestro reportero Fernando, que había estado en Puente de Vallecas haciendo un directo, se iba para casa pero tenía que volver corriendo. En plena calle se producía una batalla campal con machetes, con katanas. Llegabas hasta allí, Fernando, ¿y qué te encontrabas? Pues hasta aquí llegábamos Rubén y yo, nuestro compañero cámara, y justo en este punto en el que os estamos mostrando, pues en principio no sabíamos dónde se estaba produciendo esa reyerta con armas blancas. Lo cierto es que cuando llegamos hasta aquí, hasta el barrio de Puente de Vallecas, vimos que el barrio estaba prácticamente tomado por la policía. Todas las calles cortadas, los vehículos de los agentes en los vados de los vehículos de los particulares, porque digamos que el barrio estaba llenísimo de agentes para localizar a las posibles personas que habían llegado hasta este punto para atacar con esas armas blancas, como decimos, machetes, cuchillos, katanas, en este local a una de las personas que se encontraba en el interior cenando en ese momento. Para que se hagan una idea de lo que ayer se vivió en este barrio de Puente de Vallecas, les hemos preparado el siguiente reportaje. Presten atención y a continuación hablamos con la persona que llamó a la policía dando aviso de lo que estaba ocurriendo ayer a las 8 de la tarde. Una llamada nos alerta de una macro reyerta con katanas y machetes. ¿Las sirenas por todo? Por todos lados, desde San Diego, todo para abajo, para abajo, 10 coches, pasaban, luego secretas y todo, digo, a tiro que pasaba algo muy gordo porque venían los coches. Pues una pelea, dicen, con katanas, con cuchillos, con machetes. Luego, sí, como siempre, siempre hay algún rollo, de verdad. Es un barrio conflicto ya, siempre. ¿Es habitual que aparezcan o que se produzcan peleas como...? Siempre, siempre ya es un conflicto el barrio, ya te lo digo yo. La Policía Nacional tiene tomado cada rincón de este barrio. He bajado de mi casa para ir a buscar a mi hija al bulevar y estaba toda la calle cortada, con los policías corriendo y con la mano en la pistola y ya está, yo no he visto nada más. Decenas de agentes desplegados buscan a los causantes de una agresión con armas blancas. Al parecer, una pelea días atrás es la razón del ataque. Estaban peleando ahí, ¿sabes? Con dos moros, con dos argelinos. ¿Eso fue el otro día? Sí, el otro día. ¿Y ahí estaba la persona que hoy estaba aquí comiendo? Claro, han venido con armas igual, con machetes, con todo. ¿Tenían katanas? Claro. Y hoy igual, hoy han hecho lo mismo. Hoy han atacado hasta restaurantes, ¿sabes? Un joven testigo nos invita a entrar a ver el lugar en el que se encontraban en el preciso momento. Sin embargo, así reacciona el dueño del local. Habla bajito, habla bajito, hermano, habla bajito, con respeto, con respeto. Hay un cuerpo, se ha pegado a uno, casi lo matan, y luego hay tres hijos de cuentas. Un grupo quiere matar a otro. ¿Y han venido con todo tipo de armas? Vienen a uno a machacar a otro. O sea, venían a matar. Cuando se arma ese tipo de escándalo, se puede pasar cualquier cosa. ¿Usted conocía a los que han venido aquí? Sí, lo conozco a todos. ¿Y son gente violenta? Muy violenta. ¿Sabes qué hacen? Pegan a un chaval, día de mañana cogen un billete y se van a Francia, a esconder en Francia. ¿Cuántas armas traían? Son dos cuchillos de más de 14 centímetros, así, más de 14 y un spray de ojo. El dueño no quería entrar. ¿Y estabas sentado en la mesa también? Sí, estuve sentado ahí. ¿Y cuándo han entrado? Por lo menos no me ha dado a mí, me ha dado a un compañero. ¿Qué le ha pasado? No ven nada, el compañero no se ve nada, el ojo está muy lleno de ojo. O sea, le han dado con el spray en los ojos, pero no le han llegado a pinchar. No le han llegado a pinchar porque hemos cerrado el local para que no se pelean. La policía localiza a cuatro de ellos en un parque cercano. El resto se ha podido alojar en esta casa en la que nadie abre a pesar de la insistencia. Buscan las armas utilizadas en las papeleras o bajo los vehículos. Todos quedan en libertad. No hay pruebas para incriminar a ninguno de ellos. Esta mañana hemos vuelto al mismo sitio. El miedo es evidente. ¿Alguna vez le han robado algo? A mí sí. Anda. Me han quitado las cosas del bolsillo, un teléfono, me han quitado, siempre me rodean. Así, señora, le ayudo, le ayudo. ¿Os han dicho que en una casa de por aquí es donde suelen vivir esta gente? Ah, sí. ¿Cuál es? Mira, allí en la que... Al lado del solar que había uno se ocupa, ¿eh? Sí. Por abajo hay dos o tres casitas chiquitinas y ahí hay gente metida de... Y todos apuntan de nuevo al lugar donde anoche llamaba la policía. Nosotros tampoco hemos obtenido respuesta. Bueno, pues llega el momento, Fernando, de conocer quién fue el vecino que osó llamar a la policía para que interviniese en esta reyerta con machetes. Le vamos a escuchar, pero no le vamos a ver porque, pues evidentemente tiene miedo y no quiere problemas con estas personas. Pero acompáñenme para poder hablar con ella. Juliana, muy buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora usted estaba en casa tranquilamente viendo la televisión. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues mi ventana como... ¿De acerca? De acerca, pues se veía el montón de gente, mucha discusión, la gente gritando y tal. Hasta que he visto un chico que estaba de chándal rojo. Y al abrir el chándal, pues se sacó... Se abrió la cremallera. Eso. Y se sacó un cuchillo grande y... Y desenfundó el arma. Y desenfundó y era un cuchillo grande. Y tenía un otro chico que tenía como uno más pequeño. Pegó en el cristal del local. Intentó entrar y ahí fue cuando se produce ese forcejeo con la gente que estaba adentro a la que después intentaron agredir. Exactamente. Que siempre pasa eso. La verdad que siempre hay peleas. Yo... ¿No vives tranquila? No. Aquí es bastante difícil. La policía viene a menudo. La gente lo sabe. Señalan incluso que había un ajuste de cuentas entre ambos grupos. Sí. Más o menos lo que se podía ver porque no podía escucharlo. Dime, Francine. Lo que tenía curiosidad por saber por cómo nos lo está explicando esta vecina. Me temo que ella sí que debe de conocer a alguno de los que estaban interviniendo en esa reyerta, ¿no? Creo que le estás escuchando, Francine, porque tienes la tele puesta. Me dice si conoces a alguna de las personas que normalmente vienen por aquí o si los has visto por aquí, por el barrio. La verdad que yo no conozco a ninguno. Yo siempre tento no mover mucho por ahí. Juliana, muchísimas gracias. Muy valiente por darnos el testimonio. Gracias. Gracias. Bueno, pues fíjense, esto es lo que viven los vecinos de Puente de Vallecas y prácticamente toda la gente con la que nos encontrábamos hasta que hemos llegado a este punto era lo que nos decían, que piden más seguridad porque prácticamente están, dicen, abandonados ante una situación que cada vez ven más, que se agrava sin ver el momento en el que llega la solución. Desgraciadamente escenas como la que vivías tú anoche se repiten en ese punto, en Punto de Vallecas.